Si tu propósito de año nuevo es convertirte en una mujer exitosa, con Titi Blues lo puedes lograr. Conviértete en una empresaria de la moda con Titi Blues. Venta por catálogo y obtén ganancias desde un 50% y más. Adquiere la preventa de los nuevos catálogos de la temporada primavera-verano 2015 a precio especial. Por solo 99 pesitos, afíliate y ten la oportunidad de formar parte de este gran equipo de mujeres exitosas con Titi Blues. Venta por catálogo, visítanos en nuestras sucursales y afíliate. Tenemos envíos a toda la república, aprovecha los grandes beneficios de ser socia Titi Blues. Como acudir a eventos especiales, rifa de coches y muchas cosas más. Año nuevo, negocio nuevo. Conviértete en una empresaria de la moda con Titi Blues. Venta por catálogo. Llama a los números que aparecen en pantalla o visita el fanpage de Titi Blues en Facebook. Es la página fanpage en Facebook, Titi Blues Oficial. Titi Blues Oficial. Yo, Chavis, ya me afilié y me gané una convivencia con unas colombianas muy guapas. Que les voy a presentar un poquito más adelante. Preventa de catálogo. Primavera, verano a solo 99 pesitos. Titi Blues, venta por catálogo. Afíliate ya. ¿Quieren ver a las colombianas? Sí. Después de esto. Faltan 51 días. Este 28 de febrero, juntos formaremos... El corazón más grande. ¡El corazón más grande! Ya viene. 28 de febrero. Y el corazón más grande se va a hacer para todos nuestros televidentes. Con las chicas colombianas. La primera es colombiana porque le encanta la música colombiana. Directamente desde el top. Aquí está. Estrellita del mar y sus chicas colombianas. 3, 2, 1, ¡go! ¡Gracias! ¡Hajajajajaja!